Al momento de ser realista Nunca me consideré una especialista Y sin embargo algo en mi cambió Sé exactamente cómo sucedió Mi corazón palpitaba Cada vez que ese hombre se me acercaba Y con el tiempo me empezó a gustar Debo decir que no me fue tan mal Como de repente todo es ordenado Desde que ha llegado mi vida cambió Ya no soy la misma que tú conociste Entonces ahora esto es mucho mejor Porque me di cuenta que tuvo sentido Haber recorrido lo que recorrí Si al final de cuentas él era mi recompensa Qué suerte que nunca me fui Yo nunca fui muy afortunada Mis anteriores novios no me cuidaban Me maltrataban y me hacían llorar Y nadie me venía a consolar Ahora estoy como loca Pensando que voy a comerle la boca Quiero besarlo hasta sentir dolor Y someterlo al más hermoso amor Como de repente todo es ordenado Desde que ha llegado mi vida cambió Ya no soy la misma que tú conociste Entonces ahora esto es mucho mejor Porque me di cuenta que tuvo sentido Haber recorrido lo que recorrí Si al final de cuentas él era mi recompensa Fue suerte que nunca me fui Como de repente todo es ordenado Desde que ha llegado mi vida cambió Ya no soy la misma que tú conociste Entonces ahora esto es mucho mejor Porque me di cuenta que tuvo sentido Haber recorrido lo que recorrí Si al final de cuentas él era mi recompensa Qué suerte que nunca me fui 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 Chau el final de cuentas él no que no me fui No soy el final de cuentas intno Revalido por el final de cuentas él Víganos del final de cuentas él L shoveles o minuto